Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchi, para los que no me conocen y hoy estamos en un segundo tema de Let's Kill, amor ciego, así que ya mismo comenzamos con este video. Wow, wow, no me esperaba un tema sin reggaetón. Chabón, es impresionante, cante lo que cante. Y eso que dijo, aunque todo el mundo hable mal de ti, yo te conozco. Me encantó esos cortes que hubo. Increíble. Es muy típico, ¿no? Pero a cada uno le queda bien o le queda mal. En este caso, a él le queda muy bien. Como yo, no te quieren como yo, si tú no me fallarías. ¿De qué? Me dijo, sepa que te vio salir de un VIP, que te fuiste con otro. Obviamente que no le creí, yo confío en ti, quizás se confundió. Me dijo André que estaba con él, no sé en qué creer, ya con estas son dos. Pero seguro alguno no vio bien, ni por qué el alcohol, quizás se confundió. ¿Seguro que por alcohol se confundió? Puede pasar. ¡Qué flow que tiene, hermano! ¿Por qué no lo traje antes? A ver, es que literalmente me suena como un reggaetón de Colombia, no de acá. No sé, díganme en los comentarios. Es muy de allá. No es muy argentino que digamos. Alguien. ¿Por qué no lo vi? No te conocen como yo, no te quieren como yo, sé que no me fallaría. Aunque esto mundo mal y mal. ¿De ti? Yo no le creo porque no lo vi. No te conocen como yo, no te quieren como yo, sé que no me fallaría. No me fallaría, hermano. Perdí muchos amigos por ti. No me lo creía hasta que lo vi. Quedó abierto tu whatsapp y el mensaje vi Y ahora la cosa concuerda 4M que hacía despierta Me dijiste que estaba dormida y estabas de pieza Tú conmigo ya enviándole videos No, 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 no Yo no te quedo No, 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 no Ahora lo veo No, 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 no Yo no te quedo No, 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 no Yo sé que el amor es ciego Aunque todo el mundo me hable mal de ti Ay, chabón, no, no, es que es impresionante Me mantiene cautivada el video Me mantiene como, no me quiero perder nada El amor es ciego, literalmente la cagan Y uno hasta ahí, ¿no? Como perrito faldero Nada, muy bueno todo lo que está diciendo No le creo porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría Aunque todo el mundo me hable mal de ti Yo no le creo porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría Aunque todo el mundo me fallaría ¡Lasi de paddingol! Y no leOTAC ¡Sí! Aunque me hablen mal de vos Yo no lo creo hasta que no lo veo Hasta que por fin lo vio Y se dio cuenta De que perdió también amistades Por no creerles Wow, creo que a todos nos ha pasado eso Realmente es un muy buen tema Es que es excelente chicos No tengo nada para decir Me deja sin palabras literalmente Me encantó como empezó también Mostrando su mirada Porque nada, es como dando a entender Que uno no lo Hasta que no lo ves No lo crees Me super encantó, muy bueno Un videazo, no tengo más nada que decir Un 100 de 10 chabón Mañana nos vamos a encontrar con el tercer tema A ver que onda Sinceramente me super encanta Lo traería miles de veces A la esquina Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye